¡Aplausos! No te puedes escapar, no pienses que te vas a librar, no corras porque salgo detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya. No me corrompes, soy valentino y he venido para cambiar tu destino, porque yo tengo en mi interior un poder divino, para librarte del calvario que tú tienes en tu vida. Porque tu vida la veo muy negra, si es que en tu casa se ha metido hasta tu suelta, cosa que a mí esto me alegra, menuda fiela. Tengo a mi hermano, cupido, que asco le tengo yo a mi hermano, todo lo que junta yo lo separo, el ojito derecho de mi mami. Dios la aprobita, de todo enamorada, así salió mi hermano, de amarito nada. Yo como yo que he salido a mi padre en mares, Dios de la guerra y las descargas ilegales, yo todo lo cambio, todo lo rompo y lo separo. Que hasta el quinter bueno lo compiendo en malo, San Valentín lleva mi nombre y no lo trago, todo es mentira, el amor y los regalos, ese es mi nombre y no me gusta ni un carajo. Pero peor cupido suena suena su pintazo, Valentín va a estar aquí pa' ayudarte, si a tu pareja la quieres dejar, hazte caso que soy de tu parte y olvida a cupido que vira como unista. Flores, colores, un arco iris y muchos corazones, en la casa va viendo muestras de soles, cuando estas cosas tuyas no las controles. Flores, colores, 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 colores por ti, luego no digas que no te la perdí, todos los separo, la compañera de mi hermanito, pero no tengo huevo, a separarte a de una vez, a los suscritos, para que aprendas y no que la peguen más, a como nosotros, miradlo bien que nos va, activándonos todos, desde ese enamoramiento, el que ve amagrearse, se lleva un recaliento, si nos da que tapo y ha desgraciado el amor, si sientes que se te pega todo, lo separo yo. ¡A los huevos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Cómo quieres que te quiera, si tú no quieres a nadie? ¿Cómo quieres que te entienda, si tú no quieres entender a los demás? ¿Cómo quieres que te entienda, yo lo indefendible, si ni es entendible? ¡Pan la catalana, lo que no me entero de nada, la política te acecha, y abrió más la brecha, de una separación que todavía no está resuelta, te digo que me recuerdas a Pintinela, y su canción, por eso vete, olvida mi nombre y pega la vuelta. Pintinela, y marina por un instante, todo vuelve a ser como antes, cuando chico por eso parque la avenida por esa calle. Repiraba en libertad, y en verano volvías al pueblo, con los primos y los abuelos, y que no te avergüences nunca de tus raíces que en esta tierra tienes clavar. Te juro que no comprendo, porque no entiendo, tu forma de protestar por esa violencia, honra bien a tu abuelo, que levantaron guerra, que lucharon, siempre a cara de cubierta. A todo el que quiera tener libertad, en el amor recomiendo, que me hagas caso y no a tu corazón, acércate, que no muera. ¡Ja, ja, ja! Si el amor a ti te ha dado un par de hostias, si el amor a ti no te ha tratado bien, ven conmigo ya verás, el camino encontrarás, y una nueva vida tú podrás tener. ¡Ja, ja, ja, ja! Si tú tienes problemas con yugales, tú tranquilo te los soluciono yo. Si tú tienes quebraderos de cabeza, nos sentamos a la mesa, nos tomamos una cerveza, y te digo con cerveza, pa' que no tengas sorpresa, déjate de paranoia. ¡Que te han dejado mirado, gilipollas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Erick Paso Aparte, estoy conmigo a punta, pero no sienta, yo qué quisiera. ¡Qué padre tranquilo qué lo que sé el pelear se desea! ¡Pушk! ¡Pушk! Las datas son de estilo, los życia son de estilo, chaquetas, eres de estilo, sombrero, eres ichigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ murales! Tú lohit a corazón, honor, único piso, y que no nuestrasПрHola, que tú tienes otrosócitos. El amor es algo especial Que cambió las formas de ligar Quítate y cambiar, evolucionar Antes con bombones, collas y una flor Te lo tenías que currar Ahora es más fácil, solo hay que decir Pásame tu Instagram Chat y contigo bla 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 Contigo bien, bien, bien Contigo yo, yo, yo Hablamos también por WhatsApp Y por el de Cien Que a Facebook me agregó Pero se me fue el internet Y no le contesté Y ella me dejó Chat y contigo nada de nada Contigo bien, bien, bien Contigo no, yo, no Desde que llegué yo Me cargué Medio badal La mitad Que quedó La rompió Uno que es más malo que yo Y el fracoso pa' quedarse con cajera Al fin pato El carnaval se está muriendo La madre que lo parió El menú farca y sigue Y la calle levanta Y no vean lo que dura La obra es provincial Valentino no lo hubiera hecho mejor Valentino, tú, Valentino Dejó huella, loma No se pega, tú, no se pega No se pega, tú, no se pega El tren que no llegó Y el ave no pasó Mejor espera sentado en tu sillón ¡Valentino! 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 Yo te doy facilidades En estos tiempos modernos Para tu infidelidades Pa' más lo quieras Poner los cuerpos Por eso he creado el Tinder Y el Badú en un momento Pero cuidao que no te pillen Que si te pillan Date por muerto Porque si no quieres Hace por perdido Mienta a tu pareja Como es delito La culpa fue de cha-cha-cha Cha-cha-cha No me vaciles toncito Que aunque yo me haga la loca Me entero y lo sabes ¿Cómo tienes la culpa? Pues la culpa no era mía Estaba hablando con otras tías Mentiroso eres tú Pues te digo una cosa Cari Me he liado con otras ¿Ya te confié? Es con tu amiga Fanny ¿Con quién? Es con tu amiga Fanny ¿Pero con quién? Estefanía Estefanía Y has conseguido embrujarme y me he podido enamorar. Nunca creí que me pudiera volver a enloquecer por tu inocencia de niña y tu aroma de mujer. Y donde estén, notaré que se abre la oscuridad por la luz de tu sonrisa que ilumina el cielo. Y donde estén, pensaré que no hay un sitio mejor donde el corazón yo pueda dejar si no es el parador. ¡Bien! ¡Bien! Recuerda que puedo activar el protocolo de desenamoramiento y ahora que vea, madre, hace, se llena un pensamiento. Si nota que te abobia demasiado el amor, si sientes que se te pega con... ¡Los hermanos yo! ¡Los hermanos yo! ¡Los hermanos yo! ¡Los hermanos yo! Un beso que la ab सor ia Gracias.